En el día de hoy nosotros abordamos al doctor Luis Rosario, quien es encargado provincial de salud y abordamos, abordándolo sobre varios temas, ¿verdad? Y este nos hablaba de la situación del COVID-19, al mismo tiempo estableció que están valorando la eliminación del centro de aislamiento de Huiza. Vamos a ver. Gracias a Dios la ocupación hospitalaria nuestra está totalmente baja. En Sala, en la provincia de Arte, solamente tenemos 11 camas ocupadas. En el siglo no tenemos ni una cama ocupada, en INEME tenemos tres, en el Materno tenemos cuatro, en el Centro Médico Nacional tenemos una cama, 11 solamente. Y en unidades de cuidado intensivo tenemos solamente cinco personas que están en Huiza. Gracias a Dios estamos muy bajitos con respecto a la ocupación y eso se manifiesta en la gran cantidad de personas que ya tenemos vacunados. La positividad se mantiene en un 3.6%. Exhortamos a todas las personas que tienen fiesta de Navidad. Primero, que busquen su acreditación a salud pública para que le establezca la cantidad de personas que puedan tener en el local. Segundo, mantenga el distanciamiento lo más posible, mantenga los niveles de higienización y todos los controles del Ministerio de Salud Pública. Gracias a Dios estamos bajitos. Si mantenemos las cosas bien, no tendremos un rebrote en enero. Las fiestas del fin de semana son hasta las 2 de la mañana. En los días de trabajo son hasta las 12 de la noche. Significa que lleguemos temprano a la fiesta para que podamos irnos temprano. Doctor, o sea, algunos rumores de que posiblemente se cierre el centro de Huiza. ¿Qué tan cierto es esto? No, los rumores de que se cierre el centro de Huiza no es un rumor. Es simple y llanamente que a medida que ha bajado la ocupación de Huiza, recuerden que eso es un local que es alquilado, que está saliendo muy costoso para el Hospital San Vicente de Pagú. Y si el Hospital San Vicente de Pagú prepara un área aparte donde no pueda haber ningún grado de contaminación con los otros pacientes, sí creo pertinente que se puedan ya enviar esa cama al Hospital San Vicente de Pagú. ¿Cuándo será esto más o menos? No, ya esas informaciones se las puede dar el director del Hospital San Vicente de Pagú o el doctor Rodríguez. ¿Pero se están haciendo las diligencias? Se están haciendo las diligencias porque si solamente tenemos 5 personas en cuidado intensivo en Huiza, o sea, las cosas están bien bajas, ojalá se pueda bajar más de ahí y podamos devolver esa cama al San Vicente de Pagú. Bien, y señores, llevar a estos pacientes con COVID al Hospital San Vicente de Pagú, ¿esto podría generar la desconfianza que generó al principio? Y la gente deja de visitar este centro hospitalario. Así que las autoridades deben valorar esa parte para que las personas sigan acudiendo al Hospital San Vicente de Pagú y evitar la especulación que se ha hecho en otra ocasión.